Y no ha podido faltar el santo padrón de nuestra universidad. Ahí estaba nuestro patrón, San Pedro. Los docentes, el profesor Tomasito, que no faltan en ninguna de las presentaciones. La reverencia al jurado calificador y también a nuestro director. La reverencia al jurado calificador y también a nuestro director.